¿Qué recuerdos de aquel día? Y bueno, veías una parte del estadio con miles de deportivistas y la otra parte del estadio completamente vacía. Una afición por un lado toda eufórica y por otro lado una muy decepcionada con su equipo. Y la verdad que nosotros de aquella teníamos un equipazo, éramos un equipo muy temido, muy respetado y éramos capaces de hacer grandes gestas y era una ocasión que a pesar de que daban al Madrid con todos los galácticos ahí como gran favorito y tenían todo preparado, pues fuimos capaces de hacer un partido yo creo que de los mejores que yo recuerdo como profesional aquí en el Depor y nos salió todo perfecto y pudimos hacernos con esa victoria. ¿Recibiste a Copa 2? ¿Te dices algo? ¿Cómo? ¿Recibiste a Copa 2 en Rey de Mérito? Chora, yo ni me acuerdo. No, lo que pasa es que también estás como en una nube, que estás que no te lo crees nada, vas saludando a todas las autoridades allí y bueno, y luego cuando la recibes yo no me lo podía imaginar y yo creo que tampoco estás preparada para esa ocasión, ¿no? Porque como te he dicho antes, fue algo único y te envuelve todo el ambiente y la verdad que, no sé, estás un poco como en otro lado, ¿no? Y la cabeza no la tienes realmente ahí a la hora de recibirla, ¿no? Dentro de que todos los títulos son importantes y especiales, ahora visto con esa perspectiva de que se cumplen 20 años, centenariazo, la Liga, la primera Copa, ¿te quedas con alguno o es imposible? No, aquí hay que quedarse evidentemente con la Liga porque es el de mayor dificultad, ¿no? Nosotros ya habíamos ganado también la Copa del Rey en el 95 y lo que pasa es que, bueno, esto es, como te he dicho, algo especial, ¿no? Se dio esa circunstancia y... pero no hay nada más grande que la Liga, ¿no? Seguramente la Champions, pero la Liga es algo que nosotros habíamos también sufrido durante muchos años, es algo, esa espina que teníamos ahí clavada muchísimos y yo que formé parte de aquel equipo pues teníamos que sacarnos eso de encima porque fue muy doloroso y gracias a Dios, bueno, tuvimos la oportunidad de ganarla, ¿no? Pero, como te he dicho antes, el centenarazo es algo ahí que lo recuerda todo el mundo, vayas donde vayas, siempre va a haber un recuerdo especial y, vamos, es que es algo increíble que nos haya pasado esto, ¿no? Es que encima era un Madrid que... Zidane, Figo, Eka, o sea, me refiero, es que madre, vale y aquí paz. Sí, pero nosotros ya estábamos en una época donde veníamos de hacer partidazos increíbles y después creo que ahí coincidimos muchos jugadores, ¿no? En la época de marzo, yo no sé por qué, por la preparación física, por lo que sea, pues ahí estamos siempre en un momento, en todos los sentidos realmente muy bien y mira, yo tuve, después del confinamiento que, por cierto, pensé que había sido el año pasado, pero esto pasa todo rapidísimo y ya fue hace dos años, ¿no? Y vi otra vez el partido y vi muchos partidos del Depor y tal y la verdad que fue un partidazo en todos los sentidos, ¿no? Cómo entramos al campo, cómo estábamos de enchufados, el fútbol que teníamos, cómo supimos jugar al Real Madrid y después lo más difícil era esa segunda parte donde, a pesar de todo ese empuje que ellos han tenido, hemos sido un equipo también muy sólido defendiendo ese resultado porque no es fácil, ¿no? Ir al Bernabéu y aparte, bueno, yo allí he jugado muchos años y me vienen solo la Supercopa que he ganado, luego otro partido y creo que este, no creo que haya ganado, creo que gane en tres ocasiones, ¿no? Y nos demos cuenta que hay campos que, no digo que sean imposibles, pero donde es muy complicado ganarle, ¿no? Lo que pasa que, bueno, se dio, es increíble que estuvimos también mentalmente muy bien preparados para este partido, supimos jugarlo muy bien y al final creo que fue una victoria más que merecida. Por eso yo siempre digo, y muchos jugadores también coincidimos que seguramente fue, si no el mejor partido en la historia del Depor fue, está entre los tres mejores partidos que ha hecho el Depor, ¿no? En toda su historia. Por lo menos en la que me ha tocado vivir a mí. Framos, ¿habéis parado a pensar alguna vez cuántos niños que eran niños en aquella época se han hecho el Depor gracias a un partido, como el Centenario Azor? No, yo creo que no solo ha sido ese partido, ¿no? Yo creo que, yo recuerdo cuando empecé a jugar que casi todos eran de dos equipos, seguramente también porque eran los únicos partidos que televisaban antiguamente, ¿no? Pero yo creo que con el resurgir del Super Depor y todo y luego la culminación con el Campeonato de Liga y también, claro que, por supuesto, este, el Centenario Azor hizo que, bueno, que evidentemente que es mucho más fácil ser forofo del Depor, ¿no? Y yo creo que todavía hoy muchísima gente, pues, ya de una edad, pues, recuerda eso siempre con mucho cariño. ¿Le cuentas un poco batallitas de esos días del Centenario Azor a los chicos que están en las categorías inferiores? O sea, es un episodio que queda a mí atrás. Los niños hoy en día son una pasada, no hacen más que mirar en Internet, está toda la información ahí al día y seguro que cuando empiecen ahora, a través de los medios de comunicación, la prensa, etcétera, etcétera, pues, seguro que lo primero que hacen es ir ahí a Internet y van a ver noticias de lo que ha sucedido, ¿no? Y la verdad que, como te he dicho, ¿no? Son cosas que hemos sido unos auténticos privilegiados de poder haber estado ahí dentro del campo y disfrutarlo de una manera única, ¿no? Y aunque quede fea la pregunta, ¿y para cuándo la siguiente? Creo que hay que ir poco a poco, ¿no? Ahora lo más importante que el equipo consiga el objetivo este año del ascenso y creo que se están haciendo las cosas muy bien y hay que tener paciencia, más que nunca todos tenemos que estar con el equipo y apoyarlos a 100%, tienen un partido importante ahora y muy importante y, bueno, que le sigan manteniendo ahí arriba y, bueno, fundamental, ¿no? Que se consiga ese ascenso. Bueno, Pablo también, venga. Vete, vete, Fran, ya. Venga, ponte aquí. Sí, mejor aquí. Venga, pasa para aquí tú, venga, pasa para aquí. Ahí estamos, venga. Bueno, Manuel, tú lo viviste de una forma un poco diferente, ¿no? Sí, yo lo viví casi con la afición más en el medio, pero fue espectacular. Para mí hay, bueno, sobre todo dos sonidos, que es que la afición del depo se hace con el estadio al principio y desde el primer minuto, pues eso, ¿no? Estaba cantando solo se les oye y el segundo sonido es cuando ellos meten el gol, ¿no? Que se oye un estruendo ahí que parecía que venía el zafarracho de combate, pero yo creo que un poco lo que dijo Fran, ¿no? Yo creo que estábamos en una época donde competíamos de tú a tú contra los equipos grandes, estábamos confiados en lo que hacíamos y salimos convencidos de que podíamos hacerlo. Y yo creo que, ya te digo, a pesar de toda la presión que puede suponer el Bernabéu, de toda la carga moral, creo que estuvimos siempre muy enteros desde el principio en el partido. E incluso en ese momento que a lo mejor ellos podían apretar, nunca, yo creo que nunca nos echamos atrás, sino hicimos un partido muy completo a todos los niveles, ¿no? Como bien decías, tú lo viviste con afición, no estabas dentro, digo, a lo mejor dentro está uno con adrenalina, igual fuera todavía es más consciente de decir, madre mía, es la que estamos liando en qué estadio y contra qué jugadores, ¿no? Sí, la verdad es que eso, ¿no? Me sorprendió todo, ¿no? Yo creo que la capacidad que tuvimos para estar tranquilos durante todo el partido, eso, del convencimiento de que eso, ¿no? De que estábamos preparados para la ecuación y creo que eso, ¿no? Demostramos que estábamos en una línea muy buena y que podíamos aspirar a cosas importantes, como eso, ¿no? Ganar una Copa del Rey en el estadio de un gran rival y con toda la fiesta que había preparada, ¿no? Vale. Muy bien, gracias.